¿En gastronomía todos los triángulos son isóceles? ¿Qué pasó cuando la hormiga se volvió a encontrar con la cigarra que había sobrevivido? Si no te gusta el pan, ¿igual tendría que sudar tu frente? Si le pagaran por dormir, ¿tendría más tiempo? ¿Qué les podemos vender a los damnificados? ¿A los secuestradores les gustan los alfajores de maicena? ¿Por qué el agua tenía ese sabor tan desagradable? Grandes preguntas, grandes preguntas. Si, si, si. ¡Suscríbete al canal!